Hola a todos, ¿está usted bien? Estoy en la atención de que me les llamamos a nosotros, sobre todo por pareciones caras mucho integrantes del grupo de Facebook y por el grandísimo honor de compartir la charla con Blas, una persona que al mío muchísimo porque ya sabéis que es un médico autoraje, a la que está ayudando tantísimo, además de que no me era jurista. Antes de empezar la charla también me gustaría darles la gracia a la clínica Luis Altanín, una clínica de intención, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, que es la que nos ha permitido estar aquí. Y también quiero transmitir mi agradecimiento en especial a José Miguel Seriano, que es quien me ha organizado este viaje, sin él tampoco hubiera sido posible estar aquí hoy. Y nada, comenzamos. Ahora te comenzamos, esto es como la absorción de fructosa. Realmente aquí quiero hablar de la intolerancia a la fructosa, porque hay gente sana que también me la absorbe la fructosa, pero no asintomática. Entonces, eso no sería un problema. Bueno, y también quiero dejar claro que del que refiero a la intolerancia a la frustosa adquirida o secundaria de una de las enfermedades subyacentes, como las que ha nombrado Blas, porque hay otro tipo de intolerancia, la preparia, también la de Blas, y escala hereditaria, que suele manifestarse cuando al bebé se le da la primera botella de fruta, pero esa requiere una bordada nutricional totalmente distinta y no a la que me había recibido en ningún momento. Muchos de vosotros a mí vienen aquí pensando que el problema es la intolerancia a la fructosa, pero vais a ver que hay otros azúcares fermentables que podrían ser los responsables de que se desencadene esta sintomatología, o que simplemente están agravando la intolerancia a la fructosa. La fructosa forma parte de un conjunto de azúcares de cadena corta y que se absorbe muy mal o que no se absorbe en absoluto, que se conoce como formace de la fructosa, en inglés, F de fermentable, O de oligosacáridos, como la fructosa no lavarazana, la D de disacáridos, como la lactosa, M de oligosacáridos, la fructosa, A viene de AM, en inglés se explica allí de una manera de conectar la palabra, y té de polioles, o azúcares de poliolacos, que lo mismo me las quería decir directamente, que solamente solo tiene poliolacos para cortar. En esta charla solo para dar tiempo a hablar un poco en el profundidad de la fructosa, y no más tiempo en explicar profundidad esto de los subgrupos, de forma, pero sí que quiero nombrar algunos ejemplos que son representativos de cada subgrupos, para que así, si alguno de vosotros os da molestia en específico en ese alimento, podéis asociarlo con que tengáis esa intolerancia. Y además también vale para descartar que tenga intolerancia a otros subgrupos, por ejemplo, si yo hablo del aguacate, y os podéis tomar medio aguacate y no la sintomatología, pues ahí sale de faltante que tenga intolerancia posiblemente al subitor. Sin embargo, si ya 40 o 50 gramos no da problema, pues a lo mejor vuestro problema es el subitor, y si ni tonos más, por ejemplo, medio o mal, cuando ustedes malos, pues ahí yo pensaría que vuestro problema no es la social o la justosa, es la del subitor. Lo que quiere decir es que hay un subcremaya que a lo mejor vuestro problema no es tanto la justosa, aunque sí que está muy interrelacionada, y suelen agradar mucho las sintomatología si la tomas conjuntamente. En el caso que me he dicho hoy del sorbitor, a lo mejor tú te lo tomas del aguacate. A lo mejor tú te tomas medio aguacate solo, no te da ningún problema, pero si te tomas 50 gramos de aguacate, y te lo tomas con un poquito de mango, ya sí que te da problema. O si te tomas ese poquito de mango solo, y no te tomas con aguacate, ya no te da problema. Es muy importante esta interacción que hay en los alimentos, y en general, el resto de los formaps, sí que ha grabado mucho la sintomatología de las entradas justosas. En este R4, podéis ver lo que es frente a su grupo de formaps, hay otro que no existe aquí, que es de la lactosa, pero ya sabéis que se puede encontrar en los lácteos, y en menos grado de las entradas de los lácteos, como el queso o el yogur, no te da la leche que no tiene ninguna lactosa. De hecho, la leche de cabra se tolera mejor, y pues no te da la lactosa, porque a pesar de que tan solo tiene un 1% menos de lactosa, es mucho más definible. Posiblemente, pues la proteína tiene un tipo de beta-cacina, la A2, que se tolera mucho mejor que la tipo A1, que la que tiene leche de vaca, porque la que tiene leche de humanos, precisamente, es el tipo de beta-cacina, la A2. De hecho, la vaca, en su origen, tenía este tipo A2, pero debido al proceso de industrialización, se adaptaron igualmente en el que estaba, de sedentar y que le echaba la piensa, y sufrieron esta bonificación genética. Estoy haciendo este comentario, porque quiero ver que aparte del azúcar, puede haber otras sustancias responsables de mucha intolerancia. O, por ejemplo, sería el rubisco de la cenaca, o incluso mucha gente cree que tiene sensibilidad, y que no se le ama, y a lo mejor no es ni siquiera por los frutanos, que normalmente muchas veces es por los frutanos de alféales, como el trigo, el jugado o el centeno. Muchas veces, por otro tipo de proteínas que hay, como los olvidadores de la fumigasa de la piscina, o quizás por la lecina de estómago de trigo. Es decir, que hay que integrar, porque, pues, solamente hay otras cosas, y por eso lo que siempre recomiendo es que vayáis a un dentista o un nutricionista, que esté especializado en estos temas, para que vayan entrando en cuáles son las relegancias específicas, porque a lo mejor estoy restringiendo demasiado la alimentación, y a lo mejor hay un cierto subgrupo que sí que toleráis muy bien, y no tenéis por qué restringirlo. La frutosa, que se suele encontrar en la fruta, hay decepción en los vegetales, los vegetales muy raros que tengan frutosa, con el centro de los dos, de hecho el asparago es muy buenísimo, que también solo un asparago suele sentar mal. Y la cachofa, bueno, la cachofa es una bomba, porque también tiene frutano, como ven, frutano y exceso de frutosa. Los frutanos, se pueden encontrarse las verduras y las hortalizas, los alimentos, los vegetales que tienen los frutanos, son el ajo, la cebolla, el puerro y la cachofa, pero también los frutanos se pueden encontrar los granos de cereales, sobre todo el frigo de la ceja de este tema. Y la legumbre, lo que tiene son los galactanos. ¿A qué lo he puesto como GOS? GOS es el acrónimo de Galacto Oligosacáridos. Pero posiblemente me gustaría nombrarlo como galactanos, porque me ha gustado también nombrarlo. Los frutos secos, que peor se toleran, con diferencia, porque además lo que nos utiliza era bastante bien, son los pistachos y los nacardos. Los pistachos sobre todo, porque tienen galactanos y los nacardos, porque tienen muchos frutanos. Las foliales, o la azúcar, o la azúcar, o la azúcar, o el alcohol, hay muchos otros que además no pueden ser problemáticos, pero suelo hablar de suavitón y el infonitón, porque son los que suelen causar más problemas. El suavitón suele encontrarse en las frutas, sobre todo las de las hormigas rosáceas, que son las que tienen hueso, pero a veces se encuentran otras frutas que no tienen hueso, como por ejemplo la mora, que por cierto las varias, las frutas de hielo y bosque, se suelen tolerar bastante bien, con excepción de la mora, precisamente por el suavitón. De hecho tiene tanto que tan solo una mora, ya puede ser un suavitada hasta tarde. El manitón, la toda el momento en la que se encuentra más partida, son en el trompeño y en la plenflá. Los oligosacáridos, que son los gustanos y los galastanos, no se absorben nunca en el intestino negado, porque los humanos carecemos del encima necesario para cortar, hidrolizar y cortar sus cadenas de azúcares en su unidad individual, que son las que se podrían absorber. Por tanto van a llegar integramente a la infección a hueso, donde van a servir de combustible para las bacterias, que la van a fermentar con la consecuente producción de gas. Lo que hay que dejar claro es que esto ocurre, esto es una parte de la discusión normal. Ahora mismo no estamos hablando de ningún caso patológico. Lo que pasa es que hay gente que tiene más sensibilidad a tu cerebro, que quiere decir que cuando la batida se tiene un poco, las quemas se pierdan, se activan estos receptores del dolor y se sienten dolor. Hay gente que puede tener tanto agazo, una varita de referencia en seis meses, y no se siente ningún tipo de dolor. Y hay gente que en el momento que se distingue por el exceso de líquido un poquito, ya le duele muchísimo. Y esto se acompaña a que hay mucha gente que tiene alterada la utilidad intestinal, lo que no puede controlar a lo mejor esa agua adicional que crea. Y sustancias como es sovitola fructosa, que tiene un tipo de homótipo, y no lo controla bien. Entonces, le sumamos el problema de las bases con el exceso de agua. Y bueno, pues vale, lo que estoy queriendo. Aquí vuelvo a nombrar los elementos que tienen más costanos, ya sabéis que el ajo y la cebolla, que por cierto, voy a dormir al día, voy a leer al día, porque voy a contar tres trucos para poder tomar la cebolla, o por lo menos sustitutos. Uno es tomar el ajo infusionado en aceite, o mejor dicho, tomar el aceite, en el que se ha macerado el ajo, el ajo no lo tome, pero siempre depieza ese aceite, para cocinar o para llenar la comida. Otro truquito es que, como las formas no se encuentran en la misma cantidad en todas las partes de la planta, pues en el caso, por ejemplo, de cebollín, casi todos los restantes se encuentran en el burgo. Entonces, puede utilizar las hojas verdes, de hecho, incluso humanos con tiros de hojas verdes, que son aumentadas, se suele tolerar estupendamente. Bueno, otro truquito, lo que pasa es que luego ya lo hablaremos más adelante, con lo de las técnicas culinarias, es el importido. El importido es la técnica culinaria, que permite reducir en más cantidad las formas. Pues se ha visto que el importido, como bajan unos 100% las formas del ajo de cebolla, se pueden hasta tolerar poquita cantidad, pero para que se lo queden en el sentido, pues mira, es alqueno que no. La verdad es que la garganta no solo está en las legumbres, no en todas las mismas cantidad, la garganta no tiene más que la lenteja, por eso suele quedar peor que la lenteja, pero también se puede tirar, bueno, he puesto la soja, la soja siempre está normal, porque no solo tiene garganta, sino también tiene costos, hay también hortalizas, como las coleposayas o las colombardas, que aparte de las canas también tienen festano, soy muy poza diciendo el nombre, pero para que entendáis por qué hay lagunas, que se sienta especialmente mal, porque tiene las dos cosas, las chicorias, aparte de las canas, porque tienen mucha enolina, la enolina es el tipo de festano que causa más gases, te explicaré luego el porqué. Aquí ha agrupado los cuales son víctores y maritón, con las fructosas, porque tiene una característica muy parecida, ya que tienen muchos cromóticos, y además se suelen muy lentamente en el intestino delgado, y conforme van avanzando, van atrayendo agua, esta agua que atrae, produce que se extienda el intestino, y esta gente que he comentado, que tiene la sensibilidad visceral aumentada, ya le puede causar dolor, desde el intestino delgado, y aunque no le pasa ahí, esta agua adicional, va a llegar al intestino hueso, y también lo va a distinguir, lo va a desprendir, y va a producir este dolor. Pero es que ahora este efecto sobre el agua es independiente de la cantidad de fructosa o de sorbitón que se absorba. Lo que pasa, que si encima de todo se mal absorbe mucha cantidad de fructosa o de sorbitón, pues ahora tenemos que añadirle el problema de que esos azúcares van a ser fomentados, van a producir más cantidad de bases, que van a producir más distensión con más dolor. Y además que este agua adicional que llega, acelera el tránsito intestinal, y va a producir es más líquida con los efectos de arregla. La fructosa, se puede encontrar el alimento de varias maneras. Puede estar solita, una única manera que es por la azúcar, que es la fructosa, puertas como disacáridos, la sacarosa, que es el azúcar común de mesa, que está compuesto por glucosa, y por fructosa, puertas como fructos oligosacáridos, que es cuando hay de 2 a 10 fructosa, unidas, que son las que he comentado, que además no podemos digerirlas, y llevan tal cual, disponibles para que las hagan la femente. Y las unidas, que son las muchas unidades de fructosa unidas. Pues bien, cuanto menos unidades haya fructosa, tiene más poder omnótico, por tanto va a tener más agua, y potencialmente va a tener más riesgo de oxiguerrea. Sin embargo, cuando más unidades haya fructosa, va a tener menos poder omnótico, es decir, va a tener menos agua, va a tener menos riesgo de oxiguerrea, pero va a ser mucho más fermentable. Entonces se va a asociar una asintomatología de gases. Esto voy a pasar rápido porque ya lo aplicamos bien. Tan solo quiero decir la importancia que tiene, que un mismo alimento tenga conjuntamente glucosa con fructosa. Porque si tiene más fructosa que glucosa, se va a absorber a través del GLUT5, que es una absorción muy limitada, que muchas veces puede fallar, y por tanto, si solo dependemos del GLUT5, hay muchas posibilidades que se produzca más absorción de fructosa. Sin embargo, si hay más cantidad de glucosa que de fructosa, la fructosa va a utilizar el transportador GLUT2, que es mucho más eficiente, y por tanto, va a ser mucho menor riesgo de que haya asintomatología. Claro, la asociación depende de la dosis. El GLUT5 puede funcionar muy despacito, o funcionar un poco suficientemente, pero si solo tomáis un poquito, pues bueno, con eso se va apaneando. El problema es, cuando le den más fructosa, de lo que es capaz de transportar. Cuando hablo, cuando digo el césar fructosa, de hecho, aquí para adelante no es que es fructosa, es que el césar fructosa, me refiero a que más cantidad de fructosa que de glucosa, y por lo que he explicado, es lo que me importa, porque si no, digamos que en cierto modo, se ve compensado, a no ser que haya mucha cantidad, y bueno, eso ya lo hablaré más adelante. Aquí, pues este ejemplo, hay algunos elementos que tenemos que césar fructosa, la manzana, por ejemplo, tiene casi tres veces más fructosa que glucosa, pero hay cosas que es nebile, que además tiene su habitual. La lactosa, para poder ser absorbida, necesita de la encima lactasa, que lo separen sus dos azúcares simples, que es la lactosa y la galactosa, con una tijera, que coge, lo separa, y una vez que está libre, ya se pone a absorber. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor la glucosa textilada está dañada, no se separa, y luego llega tal cual, para que la bacteria no lo fermente. Pues la intolerancia a la lactosa muchas veces asocia a la intolerancia a la lactosa, posiblemente porque comparte con una misma causa subyacente, que a lo mejor está dañando la glucosa textilada, por eso ni los transportadores ni los sistemas funcionan bien. De aquí lo que más quiero resaltar, es que si esta intolerancia a la lactosa es secundaria, a este tipo de la láctida en el que hay la glucosa, el día que constateis que se regenere la glucosa, es importante que revaluéis esa intolerancia a la lactosa, ya sea por un té del alimento, o que vayáis a un nutricionista que sepa hacer esta prueba de provocación, a ver si la podéis atelerar, porque merece la pena, no tenéis cualquier nutrición necesario. Estos polialcohólicos, se suele utilizar muchísimo en la industria alimentaria, por eso he puesto su número E, para que sepáis identificar, para identificar esos vitos como E420, y el manito como E421, suele encontrarse caramelo y el dulce sin azúcar, porque tiene menos calorías que el azúcar, un gramo de azúcar tiene 4 calorías, mientras que un gramo de solito son 2.4 calorías, y el manito tiene incluso menos, 1.6 calorías por gramo, pero es que además tiene un agradable sabor dulce, no son cariespénicos, es decir, no producen caries, y además que tiene unas propiedades tecnológicas muy buenas, por ejemplo, habéis preguntado unas veces por qué un pescado sienta mal, y otro día el pescado sienta bien, pues a lo mejor, si soy tolerante al solito, está de comprar en una plazadería, en el que el polializador que utiliza, para mantener un medio del pescado, la mila y el solito, porque tiene mucha capacidad obstante, de retener agua, y así mantener la superficie fresca del pescado, dando este aspecto de contención más fresco. Y ya que estoy preguntando, ¿habéis preguntado alguna vez, por qué antes los sucos, o los chicles, se quedaban, en una guarrería, se quedaba todo pegado, el papelito, el monitorio, y si os fijáis, hoy en día, ya no se queda pegado, el inmortal, pues si os fijáis, hay como unos polvitos, haciendo como una barrera, y esos polvitos, además que están muy buenos, porque están dulces, son de manitor, porque la propiedad tecnológica, que tiene el manitor, es justo la controlada, que la que tiene el servidor, no es un mexante, no tiene la capacidad, digamos, de mezclarse con el agua, y de cazarse el agua, por eso vale de barrera, y además que no solo se lo echan, para el envoltor, es que incluso al equipo de producción, ya les están andando yendo el manitor. El maíz, a mucha gente le sienta mal, y no ya por la fustana, sino por el servidor que tiene, la pelea, el alimento de todos, que tiene más cantidad de servidor, ya conté la mora, que es una afección, el resto de la fusta del bosque, se tolera muy bien, afección de la mora, no por la fustosa, sino por esto, por el servidor. El manitor, como comenté, la alimentación que más tiene, es el champiñón y la coli-flop, que de hecho, por ejemplo, la coli-flop, como el eco que tiene el manitor, a veces lo puede utilizar, para la prueba de provocación, y yo quiero evaluar, si mi paciente, tiene una intolerancia específica, al manitor, a lo mejor, coge un cuarto de taza, de manitor, de coli-flop, de coli-flop, como es como 50 o 60 gramos, y si le sienta mal, pues a lo mejor puede sospechar, que tiene mucha intolerancia, al champiñón, a veces lo pruebo, después de haber probado, con la coli-flop, porque claro, ahí hay factor de confusión, el champiñón, también tiene una azúcar, específica para hongos, que es la trea-losa, que si claro, que si la hongos este tiene al fallo, la trea-lasa, que es necesaria para metalizarlo, podemos cometer una intolerancia a la trea-losa, y para eso también, tener el aliento, no es muy frecuente, pero claro, si empezamos una intolerancia, tenemos riesgo de detenerlo, de una manera de saberlo, es que si te han hecho este de provocación, con la coli-flop, y te sale, que tú no tienes intolerancia, que es posiblemente al maritón, y luego, haces las mismas, también con un corte-tazo, este champiñón, y te sienta mal, para lo mejor que tu problema es esto, o a lo mejor la repostería, te está sintando mal, para lo mejor, con la levadura que está añadiendo, pero bueno, la trea-losa el otro día, que era un gran sushi, que venía en liste, y yo claro, por disformación profesional, me puse a leer etiquetado, cuando leo, trea-losa, en un sushi, es que no lo utilizan como agente de carnal, o puede estar en cualquier lado, y no me cansaré de insistir, que es muy importante, que lees muy bien el ingrediente. La sandía, ya estoy, la sandía es un coste explosivo, porque tiene, manitol, exceso de fructosa, fructana, pues, ya sabéis cómo sienta, sin embargo, el melón, sí que se tolera muy bien, la venta de rama y melón, suele tolerarse muy bien. Luego ya hablaré, de la importancia, de la variedad de los alimentos, porque dentro del mismo alimento, según la variedad, hay unos que se tolera más, otros que ha, la endisla tiene manitol, pero tiene muy poquita cantidad, y entonces normalmente, unos 100 gramos de endilia, se suele tolerar muy bien. Y bueno, alga marina, no es muy popular, pero ahora el sushi, hay muchas formas de sushi como yo, pues, tened en cuenta que también puede tener manitol. Vale, aquí he puesto, esta es la cantidad, los gramos que hay de sorbitol, por una ración de 150 gramos. Pues bien, la intolerancia de sorbitol, también es muy frecuente, porque de hecho, 10 gramos de sorbitol, ya le puede causar, trastornos digestivos, hasta un tercio de la población general. Y 20 gramos de sorbitol, ya le puede causar, trastornos digestivos, hasta tres cuartos de, de la gente. Para que lo podáis poner en perspectiva, una poción pequeña de fruta, son como unos 100 gramos, una fruta de tamaño mediano, de 150 a 200, y una poción grande, son unas 250 incluso 100 gramos. Pues bien, la cantidad de excesos de tosta, que se suele tolerar, son unos 15 gramos, en cada comida, y la de sorbitol, unos 2 gramos. Dejar a la pera, se cuela de largo. Bueno, a ver, he dicho, se suele de promedio, cada persona en el mundo, incluso lo que hoy tolera, hoy y mañana, pero hoy no puede tolerarlo, yo hablo general, de promedio, y lo que la mayoría de gente, con los intolerantes, pueden tolerar. Mira, como veis, la fresa y la fresa, y la fresa y la fresa, y la fresa y la fresa no tienen apenas sorbitol, y tampoco tienen poquísimas gustosas, por eso se toleran bastante bien, si no os paráis, también. Hablamos antes de la importancia, de leer etiquetado, muchas veces, hay una adhesión de manzana, para luego poder poner, la alegación, de que este producto, solo contiene azúcar, naturalmente presente en las frutas, la deshidrata, y al final es, azúcar poraduro, en la que abunda, muchísimas gustosas. Y fijaros que aquí, la noción es de 20 grano, no es 150, es decir, puñadillo, y fijaros las frutas que tiene huesa, que brutalidad, de sorbitol que tiene, en un puñadillo. La uva se pasa, realmente tiene muy poco sorbitol, el mayor problema de las uvas pasas, es que tienen muchos frutanos, que se acerba, un montón la sintomatología, entonces, que tengan muy poca, es sorbitol, para los problemas, porque sí que tienen muchísimas frutosas. Como veis, estos son ya, los gramos que hay de frutosa, de glucosa, por cada 100 gramos de alimentos, es un porcentaje. Como veis, las pasas tienen muchísimas frutosas, pero bueno, están medianamente compensadas, con la glucosa, y por eso, una cucharada de uvas pasas, se tolera bastante bien, pero dos cucharadas, ya puede dar problemas, no hay incluso con la frutosa, sino porque vienen con frutanos. Con los táctiles, pasa exactamente lo mismo, solo se tolera una cantidad, dos cucharadas, o solo una cucharada, porque las cucharadas, ya da problemas con los frutanos. Insisto mucho, para que veáis, cómo se han hecho relacionados, que no solo, cuando veáis una tabla, no solo tenéis que fijar, los gramos que tienen frutosa, tenéis que ver, si también tiene, igual, o más cantidad de glucosa, tenéis que pensar, si también tiene su hábitol, en el caso, que sea intolerante, y aunque no sea intolerante, si viene junto, o lo va a esperar, tenéis que pensar, si tiene frutanos, o balanzanos, bueno, pero para eso, también, eso lo quiere decir, que no os fijáis tan solo, en la cantidad, y tampoco os dejáis llevar, porque al vecino, o al grupo, le sienta bien, o le sienta mal, porque cada uno, ya está viendo, que la treanza, es totalmente distinta, El higo, el grupo viene, en exceso de frutosa, pues la cantidad, que se puede tener, un poquito mejor, un poquito más, pero tampoco demasiado, solo 95 gramos, porque aunque esté compensada, con la glucosa, sigue teniendo mucha, a costosa, pero bueno, de promedio, 25 gramos de higo, si suele ser tratado, se suele tolerar bien, la fresa, como veis, tiene más glucosa, que es costosa, por eso, si tomáis una ración, más en una tostada, se suele tolerar, que de esto era lo mejor, a lo que vosotros, cogeis una fresa, la laváis, los cortes trocitos, las ponéis en una caceruela pequeña, las traéis un par de cucharaditas de agua, con suficiente para que no se queme, lo tapáis, lo ponéis todo molesto, y espereis a que se, de menos helada la fresa, luego le añadís sirope de arroz o de quinoa, que eso se tolera muy bien, y ya tenemos esta compota de fresa, o de hueso de melalón, así. Entonces, mentirio, la cantidad que me tolera casi todo el mundo, es una cucharada, pero dos cucharadas, ya las programas, todas las cucharadas. El albaricote pensaré, uy, que bien, si tiene triple glucosa, no me puede dar ningún problema, pero reparación tiene hueso, entonces, la fructosa no va a ser el problema, pero sí su solitario. Fijaros, la cerveza deshidrata, que es brutalidad fructosa, de exceso fructosa, comparada a la glucosa. Ya imaginais cómo puede sentar. La uva suele sentar muy bien, de hecho, mucha gente que puede tomar 150 gramos de uva, de cualquier tipo de uva, y le sienta bien. En general, a las bebés de la estipulómetro, me tome una y me puse una bíxima, pero lo normal es que sean las frutas, que a lo mejor se pueda tolerar. El kaki y el pésimo, también suele tolerar relativamente bien, y 60 gramos es lo que suele tolerar todo el mundo, pero más de 60 gramos, puede pasar problemas con la fruta, la granada también se tolera bien, pero un poquito menos, entonces la cantidad que suele tolerar son unos 45 gramos de granada, más no, también por los fructanos. La tierra en almívas, cuando algo viene en almíbar, normalmente suele también porcentaje de glucosa, que en el caso de la tierra, ninguna almíba, ni que sea almíbar, no va a sentar bien solamente. La cereza, como veis, tiene más glucosa que fructosa, pero ¿qué creéis que tenéis? Me voy a poner la prueba, a ver si me estoy atendiendo. ¿Qué creéis que tiene la cereza? Estoy para la pista, que tiene hueso, pero veo que estoy muy buena, es verdad. Mira, como comenté, la mojana tiene que hacer tres veces, que no más fructosa que glucosa. Bueno, hasta ahora he estado hablando de lo que sienta mal, ahora he empezado a hablar de lo que sienta bien. ¿Por qué puedo empezar a hablar de lo que sienta bien? Porque, a ver, la tabla está ordenada de más cantidad fructosa, como empezamos, ahora está hablando y vamos buscando la cantidad fructosa. Así que ahora, ya sé que voy a empezar a poder hablar de las alimentos con mejor sienta. El kiwi, por ejemplo, se suele tolerar hasta dos kiwis, que son 250 gramos. Se suele tolerar, luego hay que tener en cuenta las circunstancias de cada uno, porque al más grande tolerancia a la fructosa, le viene el un sío que a su vez le viene el rueno de ventriconosis, porque el sío no puede tomar frutas que tenga semillas. Y hay ni kiwi, ni fresas, la semilla del sío, por ejemplo, o del vino que suele entrar bien a la besesa, tampoco ya podría decir que luego, por eso es un un sío que esta dieta tiene que estar supervisada por un derecho a la crece mezcla, porque hay muchas más cosas que hay que tener en cuenta. El plátano se tolera bastante bien, luego ya hablaré más adelante de la importancia de la maduración, pero si el plátano está poco firme, poco maduro, o sea, está firme, poco maduro, se suele tolerar un plátano pequeño, que son unos 100 gramos, incluso si se tolera bien el plátano desigratado, unos 100 gramos.